Muy buen día compañero y estimado Hierco Pablo estamos en una nueva en una nueva edición de La Revuelta, capítulo 4, La Voz de los C3, ¿cómo estás? Muy bien, qué bacán capítulo 4 negro, cuatro capítulos ya, cuatro semaneras, cumplemes, estamos de cumplemes, cumplemes, oye un saludo para el Fux, un saludo para el Fux, los agradecimientos y los abrazos para el Fux, los agradecimientos y para el Fux y para Fumo88 que nos ayuda con la edición, así que muchas gracias con eso Ya llevamos, estamos cumpliendo el mes como dice Hierco y ha sido una bastante entretenida forma de hacer radio esta con los podcast, estoy bien contento con lo que ha pasado y también con el resultado Negro, ayer me junté con un amigo en Ñuñoa, weón, y lo abracé, lo abracé, weón, puta que quería abrazar a alguien, weón, puta que la pasa, weón Y este amigo estaba en confinamiento también, por eso fuiste para allá O sea, tú, caché, que Ñuñoa sacaron la cuarentena, caché, y ayer, entonces, pucha, fui, él hizo una piscolita, un asadito, caché, y me invitó, weón Y yo dije, puta, la responsabilidad versus el carrete, puta, y, weón, quería tocar a alguien, weón, eso es lo que pasa, quería tocar a alguien, weón, mucho rato aislado y solo Lleva cuatro meses solo y aislado, entonces, pero, pero mi pregunta es, ¿él estaba, estaba en confinamiento? Sí, no, él estaba totalmente, tiene una guagua, entonces se puso y la caleta, pero de todas maneras, sí, pero de todas maneras, ojalá que no lo haya pegado, negro, estoy cagado de miedo Bueno, espero que el carrete lo haya ameritado ese rato que estuviste allá, weón Puto, ojalá, weón, desde la UCI te voy a, te voy a contestar después, weón Me voy a persignar, weón, por favor, Dios, que no me pase nada, weón Boca abajo en la UCI, eh, con los tubos esos bonitos que te ponen Oh, sí, weón, que atrojo, loco, que atrojo Yerco Pablo estuvo la semana, seguimos con semanas álgidas, semanas interesantes, llenas de noticias, con noticiones, con noticitas, pero llenas, tenemos mucha información Weón, yo quiero que esta wea pare, es demasiado, loco, quiero relajarme, weón, quiero, puta, estar tranquilito, quiero ir a la playa, weón, quiero algo así, loco, y no se puede, weón Esta cuestión no para, negro, no para, weón Oye, pero, ¿quería ir a la playa algo que no te gusta? No, ahora me gustaría ir a la playa por negro, yo soy tropi Yerco, tropi Yerco Oye, Yerco, eh, muchas noticias interesantes, la semana pasada estuvimos hablando casi una hora, una hora, un minuto quedó el video total Y tenemos mucho de que hablar en esta nueva revuelta, en este nuevo capítulo Y hay varias cosas interesantes que nos tocan a nosotros como C3 Dentro de eso, por ejemplo, Víctor Pérez, nuestro nuevo ministro, ¿qué te pareció todo eso? Pucha, el cambio de gabinete, negro, el cambio de gabinete en general es una cosa que se mueve como en la alta esfera, en la cúpula Y muchas veces, para nosotros, para los que vivimos bajo plaza y tal, es como, weón, ¿qué influye un cambio de gabinete? ¿Cachai? Entonces, en esta edición a mí, me gustaría como hablar un poquito de qué nos toca a nosotros con estos cambios de gabinete Porque en realidad, yo he visto harto comentario de cómo el tejemaneje político, las cúpulas, toda la cosa del elite Pero resulta que, ¿en qué nos afecta directamente a nosotros esta cuestión? Entonces, pucha, ¿qué opinas tú, negro? ¿Qué crees tú que pasa con esto? Oye, primero ese tejemaneje es difícil entenderlo, o sea, subirse al carro y empezar a entender quién, cómo, por qué Quién es amigo de quién, quién es pareja de otro, porque el amor también juega en esa pasada Quién salió con quién o quién estuvo, es bien difícil de entender y los nombres se nos van cruzando También porque nombres se van repitiendo, apellidos se van repitiendo Es bien complejo hacer ese seguimiento y saber de verdad quiénes son los que tienen la influencia para poner a alguien en un cargo o a otro en otro cargo No, y aparte que es bien oscuro porque el poder es oscuro, bueno, hay un montón de cosas que ahí pasan que uno no tiene idea, loco Y que de repente es mejor ni saber, weón, porque, puta, te asusta un poco a veces la cuestión Bueno, ahí está lo que hemos hablado con el poder fáctico Cómo se mueve desde la sombra, me imagino esos telefonazos, esos llamados, pon a este, no, no quiero, si quiero, este puede ser, este no puede ser Y con el tema de Víctor Pérez que tiene harta yayita en su trayectoria Que es uno de los catalogados duros en el parlamento, pero además de eso es un giro muy radical de lo que teníamos con Blumel Es un giro muy fuerte y yo creo que lo están poniendo para lo que viene con la revuelta en la calle, para el 2.0 O sea, para mí dentro de toda lógica negro, mira, lo que más nos afecta a nosotros es el ministro del interior ¿Y por qué nos afecta tanto? Porque es el que manda a los carabineros por negro Y los carabineros son los que están ahí reprimiendo las manifestaciones O también podrían estar cuidándolas, así que eso depende mucho del manejo que se haga de carabineros El carabineros puede ser un amigo en tu camino, o puede ser el enemigo del pueblo, weón, ¿cachai? El enemigo en tu camino, pero también depende de la manifestación que tenga Recuerda que hace unos días hubo una manifestación del rechazo Con una caravana de autos en Santiago Centro, que fueron a La Moneda Y que el carabineros los escoltó Yo creo que me voy a cambiar al rechazo, weón Para poder ir a marchar tranquilo, weón Para que me defiendan, weón Hoy día vais a estar en la casa de Moneda de Chile Porque la casa hoy día es la casa del rechazo Con todo lo que pasó Oye, ya, pero ¿cómo crees tú que nos afecta este Víctor Pérez En el gobierno? O sea, Víctor Pérez nos va a dar duro en la calle Y creo que a la gente que se está manifestando Lo que pasó esta semana Llegó Víctor Pérez, pasó esto Y hubo un descarrilamiento en el sur de un tren Y se filtró el audio del GOPE Donde no iban a ir al descarrilamiento Y no iban a ir a ver lo que pasó Entonces, particularmente Víctor Pérez nos va a dar duro Y aparte se movió a Temuco A hablar allá en la zona Porque, claro, tiene que darle duro Le va a dar duro a los mapuches Van a desaparecer Va a haber una cacería bien dura con eso Y no solo a los mapuches Sino también a una cantidad de gente que está haciendo la pega Recuerda que el año pasado Salió a la luz el tema del seguimiento A las organizaciones sociales de base Y territoriales con los dirigentes sociales Que no es algo nuevo No es algo nuevo Entonces creo que ahora se va a incrementar Con este tipo de ministro Que es durísimo Inquebrantable Y derechista Facho pinochetista O sea, si yo fuera mapuche Estaría cagado en susto negro Bueno, no sé si los mapuches sienten miedo Pero yo estaría cagado en miedo Porque no soy mapuche Pero sí Yo creo que tenéis razón En que, a ver, Víctor Pérez Tiene un historial importante Respecto a estas cosas Por ejemplo, no hay que olvidarse Que Víctor Pérez Apoyó con buena dignidad Hasta el último Tiene amigos allá Era amigo de Paul Schaeffer De hecho, eran amigos De su círculo cercano Es del tipo de derecha loco Que asusta un poco ¿Cachai? Sobre todo por este tipo de elementos Que tienen que ver Con los derechos humanos Que dicho sea de paso Siempre nosotros Los pobres C3 Somos los que pagamos las consecuencias Porque al final La mayoría de las víctimas negras Son de este lado De Plaza Italia Oye, pero ¿Hay algo que no paguemos? Es el tema Pagamos todo Pagamos con los muertos Pagamos las deudas Pagamos con los derechos humanos No, es propia Nuestro sueldo Tenemos que pagar impuestos Tenemos que pagar impuestos Y además tenemos que pagarle a la AFP Si es verdad Y pagamos más impuestos Proporcionalmente hablando Que los locos de Plaza Italia Para arriba Es cierto Porque el IVA es regresivo Por negro El IVA es regresivo Porque el IVA es regresivo Y no tenemos Y no tenemos empresas Para blanquear nuestros dineros Tampoco No, pues ninguno Nosotros tiene empresas No sabemos hacerlas Y si hacemos una Nos sale mal Es todo un tema Así que Mira, yo diría que eso Es una de las cosas Que más nos pega Y lo otro que nos pega fuerte Negro Es el tema De este nuevo gabinete Es cierto Que parece ser Que se está derechizando Un poquito mucho Y eso significa Desde el punto de vista De las políticas sociales Negro Esta cuestión Se va un poquito Al carajo O sea Si nosotros pensábamos Es cierto Que gracias Entre comillas Digo gracias Al Congreso Que está haciendo Un poco su pega Hay que decirlo ¿Cachai? Tuvimos acceso A tener algunas Algunas leyes Que nos favorecieran En este minuto Yo creo que ya No tenemos esa chance Entre otras cosas Porque el gobierno Con este cambio gabinete Alineó la derecha Completa detrás Del gobierno ¿Cachai? O sea La parada de carro Que le hicieron A desbordes O sea Desbordes Va a estar calladito Ahora ¿Cachai? En el Ministerio de Defensa ¿Qué me ha pasado Ahí los desbordes Negros? Lo llamativo ahí Es primero Que sacan A Evópolis En teoría Más liberales Y más cercanos Al centro La Jacqueline Se lo Se lo celebra Con una copa de vino Por ahí Probablemente Bien curada De estar celebrando La Jacqueline Van Rieselberg Con su biblioteca ¿Te acordás? Oye Yo pensé Que era verdad Ese meme En algún minuto Cuando lo vi Dije Oh ¿En serio? Y después ya caché Que había una carrafa Y otras cosas Y ahí dije No, no es verdad Es la biblioteca líquida La biblioteca líquida De Van Rieselberg Que envidia Esa biblioteca Hay que decirlo Oye Me parece Lo que pasó Con Desbordes Me parece bien Bien llamativo En términos políticos Primero Es el primer presidente De la UDI Que viene de un liceo De RN Perdón De RN De un liceo X Y segundo Fue un gran impulsor De algunas medidas Durante el último tiempo Y se transformó En un díscolo Y lo que hicieron Es llamarlo Y decirle Venga Ponerse el bozal Venga Póngase este bozal Aquí lo dejamos En este ministerio Donde no va a hablar nada Oye A mi me tinca Que ahí corrieron Cosas meas Ojo Tan negro Yo de verdad Creo que es un chantaje Alguna cuestión así Muy sin saber nada Pero a mi me tinca Que aquí se lo muñequearon Porque Desbordes estaba Bueno Desbordes Es como estos caballos De carrera que parten Y al final Nunca llegan Es cachao El weón va así Galopando Y al final Cuando tiene que Marcar el punto El weón no hace nada Weón Cachao Tenía muy buena salida Pero no muy buena llegada Porque pasó lo mismo Con el 10% Había un clip Dando vuelta Que voy a probar el 10% Voy a probar el 10% Y después Me abtengo Entonces Weón Que onda A mi me tinca Que está muy impresionado Weón Muy impresionado Porque además Tenés que pensar Que Desbordes Entre otras cosas Por lo que decís tú Que no es de los príncipes De la derecha El weón tiene que vivir De los votos O sea De la plata Que le dan en su partido También Cachao Y él no tiene No tiene autonomía económica Y tú Para poder ser candidato Para poder ser cualquier cosa Tenés que tener Entonces Ahí está complicado El asunto Hay algo Igual que me llamaba La atención En la semana de esto Cuando fue El cambio de gabinete Que la UDI Anuncia esta propuesta De venta De Codelco De TVN Que fue bien llamativo Hacerle un día previo Un día previo Sale la noticia Al cambio de gabinete Y con el tema De la flexibilidad laboral La venta de Codelco La venta de TVN Justo cuando se derechiza La moneda Cuando la moneda Se transforma En la casa del rechazo Se hace esta Esta Propuesta No sé si es indecente Pero esta propuesta De la UDI O sea Es una propuesta Es una propuesta Digamos que es una propuesta Oye Vendamos Oye ¿Por qué no Hacemos algo con estas cositas Que están aquí? Vendámosla O ¿Qué hacemos con ellas? Están así con los colmillos Porque hace rato Que le quieren meter mano A Codelco Con un negro Es parte de las cuestiones Que quieren hacer hace rato Oye Lo otro que a mí me pasa Con esto negro Es que El cambio de gabinete Estratégicamente hablando Yo encuentro que está bien Como para mantener A la derecha un día Y todo ese tipo De Objetivos Pero Desde el punto de vista Del gobierno negro Yo creo que esto es un error ¿Cachai? Desde el punto de vista De la gobernanza De la paz social Y un montón de cosas más Yo creo que esto es un error Yo creo que Que aquí Piñera Se equivocó un poco O sea Es mi impresión ¿Cachai? Porque yo creo que es necesario Tener un gobierno Más dialogante Con más abertura ¿Cachai? ¿Se equivocó un poco? ¿Un poco? O sea Es que yo creo Digamos que Digamos que Se equivocó Pero en el objetivo ¿Cachai? Porque para el objetivo De alinear a la derecha A la cuesta Del rechazo ¿Cachai? Y donde está perfecto El cambio de gabinete Pero para efectos De la ciudadanía De la paz social De lo que nos toca negro Porque nos toca un cambio De constitución Si no estamos hablando De palabras menores Entonces Ahí a mí Puta Tengo algunos resquemos ¿Cómo va a terminar esto? Porque Tenía una derecha Muy dura en el gobierno Tenía un gobierno Que no está Atendiendo Al clamor popular Y eso puede terminar En un desbanque social Y con los pacos Metidos Como ha pasado ya En la Villa Olímpica En la Villa Francia Y en la Victoria Que están metidos Los pacos Todos los días Prácticamente ¿Cachai? Entonces yo En Valparaíso En Valparaíso En Conchalí En Quilicura En Puente Alto Están metidos En todos lados Si está dura la pelea ¿Negro y en Vitacur Y en Las Contes? No, no hay Carabineros allá No, no hay Carabineros Allá no se meten No tiran bombas Lagrimógenas allá Eso es de roto Ojo que les cuidan La marcha cuando salen Claro Ojo por eso Que cuando salen Con la marcha Pero lo que Lo que estaba diciendo Yo no sé si sea tan Aleatorio O como tú dices Tan error Lo que hace Piñera Por un lado Como tú dices Controla sus huestes Controla Deja a todos tranquilos En su lado Lo alinea Lo ordena Pero además de eso No sé si algo Este gobierno Lo hará por error A mí me No sé No puede ser Tanto O sea Puedes tener Un error básico De lectura Del termómetro social ¿Cachai? En el fondo Probablemente No han escuchado Mucho a Macari A Mayor Bueno A los que hablan Del defonde Del modelo De la deslegitimidad De las instituciones Que es un poco por ahí Si lo que hay que hacer Es relegitimar la política Relegitimar las instituciones Eso es lo que nosotros La mayoría de los ciudadanos Queremos que se haga ¿Cachai? Entonces Cualquier cosa Que no vaya en esa línea En mi opinión Políticamente hablando Está mal ¿Cachai? Porque Mira Pero Como ciudadanos C3 Desde la Lo mismo que hemos repetido En dos de los programas Los ricos no van a la cárcel Y dentro de eso Desde la utopía Queremos que la institución Funcione Porque Entendemos que es el bastión De la sociedad En cierto modo La institucionalidad Pero no ha funcionado nunca Hoy día nos estamos dando cuenta Que hace mucho rato Que viene con fallas Desde Desde el tema militar Desde la colonia Negro Desde la colonia Sí Cuando Desde el sueño Y la utopía Queremos que funcione Pero Pero no ha funcionado nunca Y de hecho fíjate Negro Precisamente por las características De la gente que está Por el apruebo Que es un arcoitis de gente O sea Hay gente de derecha Gente de izquierda Gente de distinta Nomenclatura ¿Cachai? En realidad Fíjate Nos da lo mismo un poco Que esta pelea Más Estado Menos Estado Mercado Estado Eso no nos importa Tanto lo que nos importa más Es que la hueá sea limpia Loco O sea Sea como sea Las reglas del juego Que salgan de una nueva constitución La idea Para mí por lo menos Es que haya Mecanismos Contralores Bacanes Que metan en cana A la gente ¿Cachai? Que le tengan miedo Porque el político Que no le tiene miedo A su gente Es un político Que no nos conviene El político Debería tenernos sustos ¿Cachai? Bueno Hoy día está cambiando Hoy día Hoy día Están mirando las redes Están ahí Mirando Ahora Estoy muy optimista Estoy muy optimista Sí Bueno Algunos Por lo menos Los que no tienen familias Tan grandes Sí nos tienen miedo Los que tienen familias Poderosas No nos tienen miedo Pero con lo que dices Los ricos no van a la cárcel Los políticos no van a la cárcel Si fueran a la cárcel Uno vería un poquito más Equiparado el tema O sea Uno entendería Que si tú cometes un delito Vas a la cárcel Hoy día Yo seguramente Si cometo un delito Y no tengo plata Me voy a secar en la cárcel Pero el que tiene plata Y el que tiene poder Y que tiene contacto político No llega No llega No hay ninguna forma Que llegue Y eso Y eso significa también Lo que pasó Durante la revuelta social El tema Por ejemplo Lo que pasó estos días Con la cuenta pública Que fue estos días Y donde no se hace Ninguna mención A los derechos humanos No se hace ninguna Me da culpa No se pide ninguna disculpa Con el tema de los carabineros Y los más de 400 mutilados Entonces tú decís Ya pero ¿Qué voy a pasar? ¿Cómo voy a creer? Oye y es que es eso Porque tenéis tres informes Cuatro creo que hubo uno después Internacionales Respecto al tema De derechos humanos Y es un tema Que es importante Bueno Es el de integridad física De la gente O sea A mí eso Me llamó la atención De la cuenta pública Nos cambiamos un poco de tema Pero me llama la atención Profundamente Que no existe Una preocupación Respecto a eso Además Recuerda que dijo Piñera Que desde el 18 Había sido todo Violencia en el fondo ¿Cachai? O sea Tiene esa mirada todavía De la polarización Cuando loco Chile no está polarizado negro Es divertido Porque Una de las tesis Es que los plebiscitos polarizan Y lo que ha pasado Es que este ha sido El único presidente Capaz de unir a todo el mundo En contra de él Unificó 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 Piñera es el gran unificador De este país Pero en contra de él Obviamente ¿Cachai? Y lo mismo pasa Con el tema De la prueba Porque en la prueba Hay mucha gente De la mayoría De las personas Están todos de acuerdo Con eso Entonces Yo creo que Más que polarizar Esto en función política Lo que esto está haciendo Es básicamente Unir a una masa De gente Porque parece Que la gente Está pensando ¿Cierto? Esto es lo que yo Le tomo como un poco El termómetro A la cuestión Que somos nosotros El pueblo Versus la elite Esa es la La dialéctica acá Nosotros versus la elite Eso que tú dices De que De que los ricos No van a la cárcel Lo que hemos dicho acá Muchas veces Tiene un nombre En sociología Se llama Desiclipio normativo Y es la Maldita idea Weón Incómoda idea De pensar que Las leyes No son iguales Para todos Y eso es complicado Es muy complicado Porque tiene un resorte Por supuesto Que aguanta un poco Pero cuando ya El resorte Se estira Demasiado Tenéis la caga Que nos quedó En este país ¿Cachai? Porque la gente Se ve Se ve ¿Te acordáis Del pico en el ojo? ¿Cachai? Como Como los rayados Weón Paren de meternos El pico en el ojo Ese es como El llamado Digamos A la elite Bueno Ese Y muchos más Ahora con respecto Al tema De los derechos humanos Sobre Los más de 400 Personas Con Víctimas De Violencia De este caso Y que perdieron La vista Violencia ocular Blumen Se va Sin decir Quien disparó Por ejemplo Y dijo Cuando pasó Todo esto En 10 días más Estará el nombre En la mesa De quien disparó Y bueno Ahí estamos Todavía pidiendo Pero es súper heavy Neuro Porque esto pasa Hace tiempo Se han matado Caleta Mapuche Pero ojo No solamente En los gobiernos De derecha Se han matado Mapuche Desde el gobierno Sí Con Bachelet También Pero lo que pasa Es que antes Les tocaban A los Mapuche Y ahora Que es lo que pasa Que nos está tocando Todo Entonces Eso genera Como un problema Un problema Que ya venía Porque todos nosotros Que ya Estábamos un poco Interiorizados De lo que pasaba Con los Mapuche Nosotros veíamos Que efectivamente Nadie pagaba Por los asesinatos De Mapuche Y probablemente Nadie pague Con el tema De lo que ocurrió Para el estallido Que hubo Treinta y tantos muertos Una cantidad No menor Gigantesca De personas Con daño ocular Y que no es menor Porque sabéis Que son nuestros cabros Chicos Porque muchos de ellos Son jóvenes La mayoría Son cabros Entre 20 y 30 años Bueno Anoche Bueno Anoche Hace un par de días Anoche Hace un par de días Hay un Un hombre De 51 años Que viene del trabajo Y tiene Daño En un ojo Por militares Entonces En la victoria Fue esa cuestión Por lo que tengo entendido No estoy seguro En qué lugar fue Pero O en Uñoa No sé muy bien Pero a lo que voy Es que Como pasaba Con el tema Mapuche Particularmente Eran esporádicos Está bien Yo entiendo Perfectamente La represión Que hubo Desde la concentración A los Mapuche No hay discusión Al respecto Pero era algo Que nos tocaba Un poquito menos De frente Primero porque No son nuestros Pares directamente No es nuestro pueblo Como nación Y lo otro Es que estaba alejado Y estaba en Temuco Está bien escondido No es lo que me compete Estoy hablando Muy entre comillas Ahora Lo que nos pasa Con De la revuelta social Hacia adelante Son más de 400 Víctimas Pero es Sistemático Continuo Sin parar Entonces No es que pase Ah Bueno está bien Una vez Listo A lo mejor fue mala suerte Andaba en un lugar Donde no corresponde Listo Lo que quiera Se puso adelante el Paco Lo que quiera No sé Cheat happens Pero esto no es Pero no es Es todas las semanas Es día por medio Más de 400 personas Con daño ocular Y dentro de eso No hay reconocimiento De parte del Estado Ni del gobierno Me tocó entrevistar A una chica Que es una de las voceras De las personas Con trauma ocular Y decía que El trato Váñales levantó Un Un plan Como de Resarcimiento En cierto modo En un hospital En Santiago Y el trato Es inhumano Es De la forma De tratar de los médicos La forma de tratar De la enfermera Y además de eso Muy pequeño Entonces Más De tener La pérdida De visiones Tienes que Tienes que ir a Pedir por favor Que hagan su trabajo Entonces también Dentro de eso Es terrible El tema De los derechos humanos Y el tema Y aparte Y aparte Neido Vergüenza internacional Si se supone Que éramos una democracia Se supone Que Por lo menos Si yo estoy de acuerdo Contigo Estas juegas Pueden pasar Pero Tienen que ser Anecdóticas No puede ser sistemático ¿Cachai? Y tenemos Tres Cuatro Como te decía Informes De derechos humanos Internacionales Que han puesto En el tapete Y a mí me parece Muy mal Que no les haya tomado Su cuenta pública Negros O sea Yo encuentro que Por lo menos Un saludo a la bandera A ver Uno entiende Que no está En el ADN De Piñera Probablemente Sentir empatía Y compasión ¿Cachai? Pero loco Tenéis que Por lo menos Parecer Y eso Me parece grave Porque es integridad física Es el derecho uno O el derecho a la vida Y a la integridad física ¿Cachai? A mí Yo veo con profunda pena Negro Que no hayan cambiado Las cosas Desde la dictadura En ese sentido A mí me da pena Bueno Piñera Nos da material Para conversar Nos va a dar material Para conversar Durante los próximos 30 o 40 años Y en Y en 30 o 40 años La gente va a estar Mirando estos podcast Para saber Cómo era de verdad Piñera Entonces Imagínate Lo que viene Ahora con Con la nueva constitución Con el plebiscito Con la entrega Del poder ¿Cómo va a llevar adelante eso? A mí me da un poco De susto también En todo caso Negro Si esto no se organiza De alguna manera Vamos a terminar En una hueá Meafascista O sea Eso pasa Y ha pasado Montones de veces Si no se organiza Bien la sociedad Para enfrentar estos temas Vamos a terminar En una hueá Meafascista Acuérdate lo que te digo Yo lo miro Con bastante rasquemor Con mucho rasquemor Sí, complicadito Jerko Pablo Dentro de todo lo que hemos hablado Llevamos ya un buen rato La cuenta pública Ya la hemos tocado Un par de veces En estos minutos hablando Pero ¿Qué te pareció a ti La cuenta pública De nuestro presidente? Yo creo que Hay tres temas Que son los importantes Negro Derechos humanos Que ya lo tratamos Un poco ahora Conversando Está el tema también De la pandemia Del manejo de la pandemia Que ha sido nefasto Desastroso Y Piñera miente Miente hueón Cuando dice Que esto Incluso países desarrollados No sabían Cómo enfrentarlo Puta A mí de verdad Conozco muchos expertos En el tema de la epidemiología Que desde enero Negro Incluso algunos en diciembre Ya me estaban diciendo Para dónde iba la micro Con esto Que había que ponerle ojo A lo que estaba pasando Con el coronavirus Y resulta que tenemos Resorte técnico Si en Chile Tenemos buenos profesionales Tenemos buena mesa técnica Entonces Puta Esto es solamente error Y es un error Que ha costado vidas Y ha costado economía también Porque mira datos Tú crees que China Efectivamente al principio Puso medidas súper restrictivas Pero estas medidas restrictivas Bajaron Cierto El desempeño económico Del país durante un tiempo Pero ahora China Está repuntando ¿Qué pasa con los países Que no hicieron eso? Estados Unidos Se fue a la cresta ¿Cachai? O se está yendo a la cresta Estados Unidos Bajó su desarrollo En un 30% Y China está al 100% Ya casi Está al 98% 96% Trabajando De producción Entonces Tú decís Bueno Hicieron un buen confinamiento Dos meses Todo cerrado Pero así rudo Pero después pueden salir Libremente a trabajar A hacer la pega Nosotros llevamos 5 meses O 6 meses Confinados Que es una barbaridad A mí lo que me parece complicado Es que mientan Si es tan simple Es decir puta No equivocamos Disculpen Si hubiera ganado Unos porotos Digamos Para la ciudadanía Que le hace falta Porque un gobierno Que no tiene apoyo popular Es un gobierno Que está en la cuerda floja ¿Cachai? Entonces ¿Algún reconocimiento? Haber hecho mal las cosas ¿Cachai? Más encima Tú me contás El tenante Este tema de los técnicos Que los ponen En una foto De hecho ¿Puedo ir Repetirle eso a la audiencia? Varios comunidades científicas Que creo que son 40 La carta de los 40 Creo que fueron Los que los llamaron A conversación En los primeros días Del mes Y ayer los puso En la pantalla Y muchos de ellos Salieron a decir Oye A nosotros solamente Nos informaron Pero no tomaron en cuenta Nuestra opinión Entonces No se cuelguen De los científicos No se cuelguen De nuestra voz Si no nos hicieron caso Por favor No seas mentiroso Y durante la semana Hacen una entrevista La Caterina Ferrecho De la Católica Epidemióloga Fue director El magistrado En Epidemiología de la Católica Además Diciendo efectivamente Esto que me estáis contando tú O sea No esto mismo ¿Sí? Pero está diciendo Que en realidad Esta apertura nueva A bajar la pandemia No era una cosa Avalada por lo técnico ¿Cachai? Entonces Es complicado Cuando tenís técnicos Y no los usáis Y más encima Decís que Esta cuestión No sabíamos Cómo venía Bueno Se sabía Y yo creo que En el coronavirus Cuando hablamos una vez Yo te contaba Cómo enfrentar pandemias Es algo que se sabe Negro Si todas las pandemias Funcionan parecido No es No es descubrir Weón Cómo transformar El plomo en oro Weón No La cuestión es Claro ¿Cachai? Se sabe cómo hacer Entonces A mí me molesta Profundamente eso Entonces como te decía Está el tema De hecho Más El tema Pandemia Y el otro tema Importante Es el tema Social Donde a mí Negro Me llamó Me llamó Mucho la atención Weón Todas las cosas Que se han hecho Pro gente El gobierno Se las adueña ¿Cachai? Hemos logrado El 10% Oye Cuando Cuando el principal Obstáculo Para cosas Como por ejemplo El tema De las cuentas Que se congelaran Las cuentas Por ejemplo De insumos básicos Por ejemplo Agua Luz Etcétera De hecho Perdió En un veto Presidencial Una hueá Muy difícil Necesitáis La tracalada De gente Que está en contra De ese veto Dos tercios Del congreso ¿Cachai? Y resulta Que después Sale el gobierno A la cuenta pública Diciendo Hemos logrado Weón O sea A mí Me parece Francamente Preocupante Weón Preocupante Porque Habla Habla De un weón Loco Negro De un weón Loco Yo entiendo Que las cuentas Públicas Tienen que ser De alguna manera Un poco Propaganda ¿Cachai? Si es verdad Pero no podéis Faltar a la verdad De manera Tan Tan Ramplona ¿Cachai? O sea Es que No se puede Es demasiado Pero Piñera Pero Pero acuerda Que Piñera No es empresario Es un especulador Y lo que está haciendo Con ese tipo de cosas Está especulando también Su futuro En cuanto al gobierno Ahora Hay 200 ejemplos De Piñera Desde el banco de Talca Hasta lo que pasó Con la en Chile Hasta cuando En algún minuto Están hablando De la en Chile Y él está llamando Para que compre La acción en el minuto No sé O sea 200 ejemplos Que podemos buscar Y dar De su Falta de De Verdad De su falta de ética Oye Y ahí hay que hacerse un examen Porque Tú pensás que Piñera Salió democráticamente Elegido por negro Nosotros No yo Ni tú probablemente Nosotros no votamos Por Piñera Pero Piñera ganó Y ganó En las elecciones ¿Qué nos pasa a los chilenos? Que votamos por alguien Que tiene ese Ese prontuario ¿Cachai? Eso a mí me llama Mucho la atención Yo creo que Como que Esta cosa Es una Flaetización De la ciudadanía Un poco ¿Cachai? Los flaetes De cuello Corbata ¿Cachai? Yo creo que pasa Por lo aspiracional Yerko Por el tipo exitoso Que te plantea Un modelo económico Que te plantea Que vaya a tener plata Y recursos Y vos dale Vaya a tener Deuda Pero vaya a tener plata Pero tiene que ver Con la aspiración De este loco Que se codea Con los mejores del mundo Entre comillas Con los más ricos del mundo Está en la revista Forbes Y quiero llegar a ser ¿No nos interesa mucho El El pro izquierda Con un vino Y un moral Puedo Independiente Que sus ideas Son interesantes Puedo Al fondo Admiramos a Piñera Así como No sé Se me ocurre Como que queremos ser Nosotros los que estemos allá Me da la impresión Por favor Es que tú eres piñerista ¿O ya te cambiaste? No, no, no Estoy hablando de la No, no, no Yo no voté por Piñera Por negro Yo sé Yo no voté por Piñera No, yo sé No, no Estoy haciendo mención A nuestro capítulo anterior Donde transformaste en piñerista Como en este capítulo Te transformaste en rechazo No, no Pero voy a seguir siendo piñerista Recuerda que Piñera Nos unió a todos Contra él Pero nos unió a todos Weón Nunca había sentido Tanta sensación De pertenencia Weón A un país Antes del 18 de octubre Y cómo ha manejado Este tema después ¿Cachai? Oye Y sí Y con eso Con esta unificación O unión Sí Hay Cacerolazos En Providencia Hay cacerolazos En otros sectores Que son Que antes nunca Nunca hubo Y hoy día son En contra de Piñera Y ahí claro Uno dice Es verdad Estamos todos En contra de él Negro Si yo estuve Ñuño el viernes ¿Cachai? Estuve el Ñuño el viernes Como te contaba Fue donde mi amigo Abrazarlo Weón A tocar a alguien Y a las 8 Cuando empieza la cuenta pública Cacerolazos Weón Se escuchaba Pero en todo Mi amigo vive justo En Plaza Ñuño Estaba la cagada Con cacerolazos Negros La cagada Y en el Congreso Salió unos videos Que mostraban Cómo se escuchaba En el Congreso Los cacerolazos Alrededor Lo que era una cuestión Gigantesca Entonces Es una situación Muy difícil Porque uno esperaría Negro Que con esta Cuenta pública O con Que hubiera una estrategia Loco Incluida la cuenta pública Para ordenar el país No para ordenar la derecha Porque lo que Nosotros queremos Es que se ordene el país No que se ordene la derecha Y no que se ordene el país Desde el punto de vista De sacar los milicos A la calle Y dispararle a la gente No Que tenemos que Sordener el país Bien Como corresponde Conversando Y con diálogo Cachai Es lo que queremos Y es lo que necesitamos Porque si no De verdad Se va a venir Una debacle Bien Weón Si no Un puto cumpleaños De monos Un puto cumpleaños De monos Con este Con este mono mayor Claro Un mono mayor El monito mayor Ahí Arriba Cachai Entonces como digo Mira Yo creo que En los tres temas Importantes Que tocó la cuenta pública En los tres temas Piñera patina Repito los temas Cierto Derechos humanos Manejo la pandemia Y el tema social Cachai En todos esos temas En la cuenta pública Fue básicamente Una patina Cachai Y lo otro que Lo que me llama La atención negro Es que yo creo que Nunca habíamos estado Tan pendientes De una cuenta pública En general Weón En la cuenta pública Callan Para nadie le importa Pero esta vez Weón Está a todo el mundo Por lo menos Para echarle putea Cachai Pero Mira 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 que detalle interesante Acabas de mencionar Hoy día Sale El fin de semana Sale Moreira A hablar sobre el tema Y dice que Lo que le preocupó De la cuenta pública Mira lo que te voy a decir Lo que le preocupa De la cuenta pública Es que El día anterior Hubo Más televisores Encendidos Mirando Mirando Telenovelas Que El día de la cuenta pública El día de la cuenta pública Hubo un 36% De televisores Encendidos solamente Entonces Las sensaciones Por las redes sociales Hoy día Que es la presión Más que por la televisión La gente Va siguiendo Como Va siguiendo A los personajes Que van comentando La cuenta pública Y va hablando sobre Ese es el tema Que se transforma En la información Más que ver La hora y media Que yo la vi La hora y media Pero más que ver La hora y media Directamente Porque somos unos nerd Para andar viendo Unos ñoños De la política No, esos son Comandos jungles Comandos jungles Son ñoños de la política Bueno Diego Pablo Te tengo que contar Que este Podcast La revuelta Que es la opinión De los C3 Es nuestro cuarto capítulo Y lo puedes encontrar En Arroba de Miro el Mago Que es el canal de YouTube Donde estamos subiendo Todo el material Y además de eso En Spotify Si tú pones La revuelta La voz de los C3 Vas a encontrar El iconito en blanco Donde sale nuestro logo Y van a estar Nuestros capítulos ahí Para que los puedas escuchar Para que los puedas pasar Para que los puedas compartir Para todos Son creaciones en Spotify Mientras hacen el aseo Pueden escuchar Este sabroso podcast Oye Lo que hemos tratado De hacer es Opiniones más cercanas No tan complejas No tan elaboradas Y además de eso Que sea también Una multiplicidad De temas variados Dentro de eso Los que acabamos de tocar Víctor Pérez La propuesta de la UDI Estuvimos hablando Sobre la cuenta pública Sobre la pandemia Sobre los derechos humanos Sobre las reformas sociales Es bien llamativo También en los temas Como los vamos armando Y déjenos sus comentarios Escríbenos en el YouTube Ahí nosotros les vamos A estar respondiendo A todos los amigos Y amigas Que lo quieran hacer Y toda la buena onda Y el copablo Ya llevamos harto rato Conversando Siempre esto es Bien dinámico En nuestras conversaciones Es que el país No para Por negro El país Es culiado Muy grande Hay algo que hablamos A la pasada Sobre El manejo de la pandemia Y hay algo Que a mí me gustaría Tocar así Muy de pasada En términos de cómo Nos toca a nosotros El tema del desconfinamiento ¿Qué te ha parecido también El plan paso a paso? Muy a la pasada Es que lo hablamos No lo hemos conversado tanto Lo hablamos en el último Sí, pero veste Porque ahora hay siete comunas Que están sin Sin cuarentena total Y tú fuiste caminando Una de estas ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo está el tema? Lleno de gente Pero dicen que hace rato Estaba lleno de gente Yo como no he salido No he visto Pero estaba lleno de gente Está la calle llena O sea, yo me fui por Irarras A veces caminando Hacia Plaza Ñuñoa Lleno, lleno, lleno Lleno de gente O sea, era una cuestión Como un día normal Bueno, así como que Vais un viernes normal Por plaza O sea, por ir a Raza Subiendo Bueno, es lo mismo Ahora, a mí el plan De desconfinamiento Me parece particularmente fácil O sea, no puedo entender Que estemos libres Para ir a trabajar Y que no tengamos El fin de semana libre Y ver con nuestros hijos A la plaza Bueno, no lo puedo entender ¿Cachai? O sea, pónganse de acuerdo Como dije O sea, o ya estamos Fuera de peligro Y podemos salir O no podemos salir Pero esta, guay De no poder salir A hacer tu vida normal Pero que sí Puedas ir a trabajar A mí me parece Fascista Totalmente O sea, bueno No, trabajen nomás Trabajen, trabajen, trabajen Si usted quiere esparcirse No, loco No, trabaja Oye, con respecto a eso Me llamó la atención Durante la semana Viste que le dieron A los adultos mayores De 75 años Una hora diaria Para salir En una radio De 200 metros De tu casa Para poder salir a caminar Ya, lo sabía Entonces, en horarios de mañana Hay bien particular Pero varios habían puesto Sobre todo los adultos mayores El grito en el cielo Como Oye, ustedes no me tienen Que dar permiso para salir Todo este cuento Yo me sé cuidar No sé de cosas Y esta semana Salió una noticia Solo te la voy a comentar De una De un grupo de adultos mayores Creo que eran ocho Que los encuentran En un bar En En lo Prado Chupando Con una vieja Que tenía un clandestino Sin patente El 2017 Y todo adentro Chupando Tomando unos copetes Y cuando llegan Llegan los Pacos A ver A hacer la fiscalización La señora Esta dueña del local Dice que estaban Que estaban Los espacios Pertinentes Y tratan de Engrupir Y le ofrece plata Más encima al Paco Oye, pero les puedo pasar 60 lucas para la benzina No, peor Y lo están grabando Vamos Entonces peor Peor el tema Yerco Yerco Pablo Tenemos una Particularidad En nuestro Programa Que es hablar sobre Autoridades locales Autoridades locales Ok Dispara negro Entonces bueno Dentro de esta conversa Que tuvimos En nuestro plan de Del programa Es hablar sobre Un poquito Vamos a hacer una Pincelada Pero continuamente Lo vamos a estar haciendo Hoy día sobre Nuestro alcalde Germán Codina De Puente Alto Que ha hecho Una labor Por lo menos En las redes O en los medios Bien llamativa Está continuamente En televisión Usualmente uno Está mirándolo Ahora Yo no quiero hablar De las cosas Que la municipalidad Continuamente está avisando Porque uno ahí se mete A la muni Y puede saber Lo que está haciendo Lo que está haciendo El alcalde Con por ejemplo El tema de la AFP Que va a poner Algunos box Para que la gente Vaya a atenderse Estas cosas Sino con Las ollas comunes Que él tiene Que hay algunas Que están vinculadas A la municipalidad Y se habla Desde nuestras ollas comunes Desde las ollas comunes Del municipio Pero Hay una Una voz cantante De las ollas comunes En Puente Alto Que no tienen apoyo Municipal Primero porque Los dirigentes O las dirigentes No son vinculados Al municipio Entonces ¿Qué significa eso? Que no les llega La ayuda municipal Y eso se da mucho En la Pedrolira Se da mucho En la Escaleta 1 Se da mucho En la Calurzúa Donde Algunas ollas comunes Vinculadas al municipio Este municipio Que dirige Germán Codina Si tienen apoyo municipal Y otras Vecinas Inmediatas No lo tienen A mi me llama la atención Las ollas comunes Con apoyo municipal O gubernamental Pero las ollas comunes Siempre han sido Un resorte espontáneo Del pueblo En la dictadura Las ollas comunes Nunca tuvieron Ningún tipo De apoyo De ninguna cosa En realidad Si tenían apoyo Pero de instituciones No gubernamentales La iglesia metía En esos años Organizaciones de izquierda Etcétera Pero que el gobierno Se ponga con las ollas comunes Es raro Lo que a mi me parece complicado Es que existe esta disparidad O sea Si te ponés con las ollas comunes Ponte con todas Creo yo No sé Bueno No llegará todas Y segundo eso Bueno Yo también encuentro Lo que tú acabas de decir Pero en Puente Alto El municipio tiene tomado Varias juntas de vecinos Que son Chaqueta municipal Son pro municipal Hacen todo lo que el municipio dice Y además de eso En Bajo de Mena Particularmente En un momento Donde se estuvo construyendo El parque Juan Pablo II Muchas juntas de vecinos Del entorno De este parque Estaban pagados Por el municipio Para cuidar Entre comillas El sector Que eran las dirigentes sociales De las juntas de vecinos Entonces las tenían Compradas A mí ese tema Me preocupa Porque las juntas de vecinos Deberían ser espontáneas Obviamente que van a haber Líderes con filiaciones Políticas Y todo Pero cuando ya Tenís juntas de vecinos Que son de gobierno Y juntas de vecinos Que no son del gobierno local Y se provocan estos problemas Yo creo que es un tema ¿Cachai? Porque yo encuentro Que está muy bien Que la alcaldía Se coordine Con las juntas de vecinos Eso es normal Pero ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que resulta que En la coordinación El gobierno local Tiene un tratamiento distinto Con las juntas de vecinos Que son Del Digamos Del gusto del alcalde Y tiene una relación Totalmente distinta Con aquellas que no Y eso me parece inaceptable O sea La organización de base Es muy importante Y ojalá Que los partidos No las coopten O sea Está bien que alguien Tenga afiliación con el partido Pero los objetivos De una junta de vecinos Son locales negros Son La cancha de fútbol Weón La olla común ¿Cachai? El bingo Para la abuelita Que está enferma O para el vallo Que tuvo un accidente No sé Esas cuestiones Tienen que venir Desde el pueblo Entonces yo ahí Encojo que es un problema Cuando el partido Se mete muy fuerte ¿Cachai? Solo para cerrar Por lo menos Hay unas Por lo menos De índole Yo conozco directamente Unas 20 ollas comunes Que no tienen vínculo Con el municipio Que están trabajando De la misma forma Que cada una Está dándole comida Entre 300 y 450 personas Al día Que es tremendo Un número gigante Entonces Es importante poner Ahí el acento Con el alcalde Godina Y su vínculo Con las ollas comunes Y con los vecinos De la zona No solamente Con los vecinos Mira Y también voy a decir No solamente Con los vecinos Que tienen menos Hay algunos sectores Como la ciudad del sol Que también hay Una cantidad de vecinos Organizados hoy día Donde no tienen No le han llegado Las cajas de mercadería Donde no tienen dinero Entonces también Es importante Poder llegar a todos Yo sé que es muy difícil Pero también sé Que la desarticulación Ha sido un objetivo De la derecha En Chile Durante los últimos años Y de la concertación Negro también Bueno ahí podemos Discrepar Yo sé que a ti Te gusta más La concerta que a mí Pero yo creo Que la concertación También ha hecho mucho Porque recuerda Que toda esta Desfragmentación Del tejido social Estuvimos 20 años Con gobiernos Concerta ¿Cachai? Pero solamente Desde la experiencia Es mucho más difícil Trabajar con la gente De derecha Que con la gente De izquierda En términos De la articulación Ciudadana Puede ser Porque a lo mejor Tú eres más de izquierda A lo mejor Te tienes más malas Dentro de la derecha O sea Puede ser eso Por eso dije Desde la humilde Experiencia En el desarrollo Es mucho más fácil Hacer un mil tambores En Valparaíso Con un intendente O un alcalde Pro izquierda O de centro izquierda Que con algunos De los de la derecha Tenemos más posibles De hacerlo Y pasa lo mismo En la localía Los carnavales Las actividades culturales Las actividades sociales Son mucho más factibles De desarrollar Con gente pro izquierda Independiente Que sea del partido O no ¿Cachai? Es mucho más fácil Llegar a ellos Incluso convencerlos Y sabes que hay una particularidad Solo para cerrar Esa vuelta Que es más fácil Más fácil Hablar con ellos Para que no pongan Su propaganda Es mucho más fácil Decir No sabes que No vamos a aceptar Ya listo No se acepta Con lo otro Loco Tenía una guerra Terminé ahí diciendo Llévense todas sus weas Antes que poner el tema Claro que quieren instrumentalizar Un poco Lo poco que hay Lo quieren instrumentalizar Oye no pero Antes de que cerremos Este Yo quiero hablar De un par de diputados O sea de un senador Y una diputada De la zona De la zona La Pamela Giles Quiero hablar de Pamela Giles Que está articulando Ahí una red En el Congreso Para frenar Esto que hablamos La semana pasada Del apoyo Con nuestros fondos De AFP A las empresas grandes Digamos Sin la debida Categorización de riesgo Que ese es el problema grave O sea le estamos dando Plata básicamente De nuestro erario De lo que nos ha costado A borrar en el fondo Entonces la Pamela Giles Está articulando ahí ¿Cierto? Dentro del Congreso Está haciendo lobby Para que esto se rechace Y es importante Que todos estemos ahí Bien centrados En mirar Qué es lo que ocurre Con esta ley Porque es importante Mucho más importante Que el 10% negro Y lo otro Que te quería comentar Un poco Osandón Que salió en la clave En una entrevista el lunes Primero Osandón está flaco Porque estuvo con corona Entonces está bastante mal Creo que le pegó Bastante fuerte el bicho Pero a mí Lo que me llamó La atención de Osandón Es que seguía Con el discurso De la derecha social Y toda esta cosa Sin embargo A prueba En el Senado Este proyecto de ley Que para mí Juicio Es un proyecto de ley Que va totalmente contrario A lo que debería ser Una derecha social ¿Cachai? Es el apoyo A la gran empresa En vez del apoyo Al emprendimiento Yo entiendo la derecha social Como algo que tiene que ver Con el emprendimiento Con la libertad En el fondo ¿Cachai? Y para mí Eso es complicado O sea Cuando tenemos Este tipo De discursos ¿Cachai? Que por un lado Hacen una cosa Por el otro Votan distinto Creo que no estamos En tiempos Donde eso Se sostenga También No sé ¿Qué bien hay tú? Pero creo que O sea Me parece Que con lo que acabas De decir No me sorprende Osandón Y además Estaba tratando De recordar Los otros Que habían votado De centro izquierda Que era Lago Weber Pizarro Pizarro Beber Y Arboe El Paco Arboe Ah Si Habían votado En contra O sea Perdón En contra A favor De lo mismo Entonces También estaba Haciendo el símil En mi cabeza En este minuto Que claro Por lo menos Osandón Es de derecha Lo sabemos Los otros Deberían ser Consecuentes También con su Línea política Por eso Que yo me enojo Más con la concertación Que con la derecha Precisamente Por eso Si claro Sabemos Sabemos como son Entonces No hay nada De que asombrarse Con los demás Es más complejo Jerko Pablo Jerko Pablo Nos quedan unos minutos De esta edición Número 4 De La Revuelta Estamos acá En Youtube Estamos en Spotify Y además de eso En múltiples plataformas Que nos pueden ver Nos pueden buscar Ayúdenos a compartir Este podcast Y si les va gustando Déjenos los comentarios Las preguntas Y ahí vamos a ir respondiendo Con Jerko Pablo Todo lo que nos van diciendo Y además de eso Si alguno quiere Déjenos algún temita Algo que quiera Que comentemos La semana siguiente Veámoslo A ver qué tal Y también No ahora Pero en una segunda etapita Que estamos armando Con Jerko Pablo Van a venir algunos invitados E invitadas A compartir con nosotros Estoy esperando Sus invitados negros Van a estar filetes Van a estar filetes Ya estamos armando Ya estamos armando Oye tenemos Nosotros un premio Y deberíamos hacer Una copa Tal vez que es El premio AFP De la semana El premio AFP Al carepado De la semana Puta Mi sección favorita Negros Mi sección favorita Recordando La revista Análisis En este humilde podcast Sí Sí claro Tírate un candidato Con negro A ver Oye Moreira Moreira Uno lo nominaba Esta semana Hacer el carepalo La semana Pero por qué Moreira ¿Qué le pasa a Moreira? ¿Por qué es carepalo? No siempre es carepalo Pero por ejemplo Una vez que Array muerto Array puesto Como dicen Sale desborde Lo sacan esta semana Y hoy día Moreira sale Hablando En contra del Estado O el gobierno Con la cuenta pública Y la forma De haber hecho Esta conversación De Piñera Con nosotros Donde no es No fue suficiente Según Moreira No estuvo a la altura La cuenta pública De Piñera Entonces Yo digo Son del mismo partido Son amigos Son cercanos No podéis ser más caradura Para seguir criticándolo De esa manera Siendo que Lo apoyáis en todo Por debajo Sí Sobre todo Porque ahora ya Están unidas A la derecha En torno al gobierno Entonces ahí está Yo creo que ahí Está regando Su propio jardincito Ahí con Con la VIN Con todo lo que Porque esto Yo creo que Moreira De alguna manera Va a ser O va a ser Uno de los bocetos De la derecha Entre comillas Social Aprovechando Que de borde Va a estar calladito Ahí En el club En el club militar Tomando con los Con los milicos No Va a estar calladito Haciendo que los demás Se cuadren con él Porque por eso Se fue Si no se fue Nada más Porque la gente Ahora le tiene que hacer así De esta manera ¿Cachai? Saludo militar Y tienen que pasar Y tienen que pasar Por atrás de él Si era un carabinero Nomás Ahora todos Todos tienen que pasar Por atrás de él Nadie puede pasar Por delante de él ¿Cachai? Que eso es lo que se estila En las fuerzas armadas Yo creo de verdad Negro que lo he chantajeado Con algo Bueno yo sigo pensando Yo sé que no tengo manera De probarlo No tengo idea De nada Pero me parece tan raro Tan raro Negro Tan raro Premio AFP Yerko Pablo ¿Qué más va? Bueno Nuestro presidente Viñera Nuestro presidente Viñera Porque Por lo que ya conversamos En la cuenta pública O sea no pudís mentirle Descaradamente al país Cuando todos sabemos Lo que está pasando Son nuestros muertos Negros ¿Tú cachai? Que Puente Alto Y La Pintana Son los lugares Donde hay más cantidad De muertos Por negros O sea son los muertos C3 Son los muertos De la clase Media, baja Y baja Digamos Y por otro lado En los derechos humanos Son nuestros jóvenes Nuestra gente La que está sufriendo Digamos El desmadre Gran dinero Y por otro lado Lo que yo encuentro Más carajuda Es adueñarse De las políticas sociales Donde el gobierno Ha sido más una piedra En el zapato Que un agonista Digamos De estas medidas Entonces Viñera Para mí Está candidateada Absolutamente Gracias a su cuenta pública Yo encuentro negro Humildemente Oye pero Pero Viñera Va a ganar toda la vida Luego vamos a tener que hacer Un apartado especial Voy a mencionar a uno Solamente por el Por el valor De haberlo puesto En la pauta Que era Carter El alcalde El alcalde de la Florida Que de ser presidente Presidente Carter Que dijo Mira que dijo Que esta semana Que Un Clase media Como él Perdón Que Chile Se merecía Ser gobernado Por un clase media Como él Si ¿Cachai? Ahora Que click hice en mi cabeza Otro que dijo Que era clase media Hijo de ferretero Y Después salió procesado Lawrence Goldburn Claro Lawrence Goldburn Si me acuerdo Oye pero Carter Tiene ahí Harto que Que limpiar En la misma Alcaldía de la Florida Si Oye la alcaldía de la Florida Tiene una cantidad De plata Son miles de millones De pesos Que ha perdido La Florida En temas Por ejemplo Cosas muy feas Negros Como por ejemplo No pagarle La 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 FPA A los trabajadores Cuestiones que son Complicadas Entonces Yo no sé Porque esto se está viendo En tribunales No sé hasta donde Carter tiene el culpo No Pero de todas maneras Cuando tú veís Que es una administración Municipal Funcionarás mal Y querís tirarte a presidente Vos te cacháis O sea Carepalo 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 Pero sale en la tele Todos los días Respecto a lo de la clase media No sé si será clase media O no Yo creo que Una vez que era alcalde Ya no erís clase media Pero bueno Yo encuentro que todo el mundo Tiene derecho a tener Aspiraciones presidenciales Pero un carepalo De esta naturaleza Ahora probablemente Le vaya bien Porque en Chile Votamos por Caraduras En una de esas Sale Carter Somos aspiracionales Yerco Pablo ¿Quién gana Este premio FP Carepalo De la semana? Puta Es que yo creo Que es obvio ¿No negro? No hay por dónde No hay por dónde No podemos Es por dónde Nuestro presidente Piñera El premio El premio El premio a nuestro presidente Piñera Es increíble Su cara dura Su carepalo Su robo Continuo De frases De forma De dicho De todo Roba todo Que no es imposible De todo lo que habla O dice Viene de algún lado Que no es de él Oye Neiro Tengo una pregunta Está medio acercada A esta sección Porque no tenemos Ningún político De izquierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá Que no tenemos Políticos de izquierda En esta sección? Primero tienen poca pantalla O tienen menos pantalla Los vemos menos Y además de eso No tenemos Una oposición clara Ni definida Con respecto a eso Creo yo Entonces Poco hablan Y sus cuñas son malas No tienen cuñas Ni para ninguno de los lados Ni pro gobierno Ni contra gobierno Las cuñas no son tan buenas La verdad Si no Y lo que digan Loco da lo mismo Porque en este minuto La centro izquierda Es irrelevante Si la semana pasada Dijimos ¿A quién le importa A la izquierda En este país? A nadie No tienen nombre No tienen voz No tienen nada Ni siquiera se articulan Entre ellos Entonces Oye No tienen Ni tenemos En la pasada Digo Candidato Y la BIN se perfila De hecho me gustaría Tener un cara Un cara de palo Un cara dura De la centro izquierda Pero lamentablemente Bueno Yo traté de buscar Y no encontré a nadie Yo también estoy mirando En la semana Pero bueno Se los dejamos A la gente que nos escucha Propónganos Algún cara de palo De la semana A ver si hay alguna Mujer Algún hombre Alguien Que podamos poner En esta sección Igual hay algunas menciones Que pasaron por ahí Piola Porque estamos El cara de palo Lo estamos enfocando Solamente a la política Entonces tal vez Podemos variar un poquito Y a lo mejor Vamos a llegar a otras esferas También Podríamos hacer un SQP Y hablamos de la vida Privada de la gente ¿En qué la raja? Oye yo veía SQP A mí me gustaba mucho SQP Así que Puta Importante Y el comablo Estamos llegando al final De esta revuelta Ya llevamos un montón De rato hablando Estamos llegando Al final Nos queda solo La última pasada El último poquito Hay algo que no estaba En pauta Y que Yo lo quiero mencionar Muy a la pasada El 10% 5 millones y medio De personas En 48 horas Hicieron el trámite De 11 posibles De 11 millones posibles Entonces la mitad Lo pudo hacer Ahora AFP Modelo Que es una de las que tiene Más gente Estuvo caída Los dos días De una u otra forma Estuvo caída Si yo soy un modelo Traté de meterme No pude Todavía no puedo Sacar mi 10% AFP Modelo Por favor ¿Qué pasa? Bueno pero tranquilo Yerco Aguántate Porque tenés 365 días Para poder hacerlo Ahora Qué llamativo Yerco eso Que Bueno Sectores de la Nueva mayoría De la concerta Proponen Este 10% Para los deudores De plata Con sus hijos Y Piñera Ayer lo anuncia Como parte de él Oye En todo caso Los papiros Corazón ¿Cachéis la cantidad De papás corazón Que hay en este país Weón? Era cerca De un 80% Weón De papás Que viven Personas alimenticias Weón Mira Es pasadito El 80% De las causas Judias Judi ¿Cómo se dice? Judicializadas De las causas Judias Y Esa 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 Espera Que se ve Que le van a casar Si El 80% Un poquito más De las 80% De las causas Que están ya con fallo Los papás No pagan No ponen lucas Ahora Para mí Yo soy Seguido de las redes sociales Ha sido un festín Ver la cantidad De pantallazos Que sube la mamá De los locos Pidiéndole por favor Diciendo que se van a matar Diciendo que van a invertir Que ahora sí Que es increíble La cantidad de tolleros Que le han dado vuelta Y esto Ahora Yo encuentro que Igual Hay que tomar en cuenta Que a lo mejor No todos son malos hueones Tienes que pensar Que estamos en un país Con 5 millones de personas Que no son capaces De pagar sus deudas Probablemente también Hayan temas más económicos Pero a mí Me llama la atención La cantidad de gente Que no paga La pensión alimenticia negra O sea De hombres Que no pagan La pensión alimenticia Es gigante O sea ¿Qué clase país Tenemos hueón? ¿Cachai? Sí hueón Es una mierda Es una mierda Yo creo que son Mención especial La próxima semana Tal vez va a estar Igual Piñera Les gana Oye ¿Cómo debe ser De ganar De puta Piñera Para ganarle A estos hueones Que no le pagan La plata A los hijos Loco Para cerrar Esta revuelta De hoy 3 de agosto Comenzando El mes Jerko Pablo Yo sé que Hablamos ahí De pasada De algunas cosas Que recomendar Y tú me preguntaste Oye ¿Podemos Recomendar Youtubers? Sí Oye Yo nunca he llegado A ese nivel De recomendación De youtubers Es que yo soy Moderno Yo soy Moderno Yo sigo Youtubers Estoy suscrito A varios Yo dije Oye Yo no sigo A youtubers No veo Ya pero bueno Démosle Recomiéndate Un youtuber Ya Ahí va mi youtuber Mira Hay un tipo Que habla de arte Es un doctor En arte En español El gallo Seco Pintor Se llama Antonio García Villarán Y su Su canal De youtube Se llama así Y este tipo Se hizo famoso Por acoñar un término Y ese término Es el término De amparte Tú sabes Lo que es el amparte Negro No 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 Ni cerca Ah el negro Hay cachao En el arte moderno Por ejemplo Que llega Va a un museo Museo de arte moderno Y veis una manzana Atravesada con un lápiz Y la hueá Vale 100 mil dólares Sí Sí lo he visto Lo he visto Ese arte moderno De ese tipo Es lo que este hueón Denomina amparte Que es como una Una mezcla Entre el ampá El ampá El mundo De los delincuentes Y el mundo del arte Y es muy entretenido Porque tiene Mira El hueón habla De muchos De muchos artistas Muchos artistas Muchos artistas Le dedica capítulos Importantes Y de verdad Es una pasada El youtube Yo lo recomiendo Por favor Síganlo Es muy muy bueno Antonio García Dillerán Así se llama Oye Yerco Pablo Dentro de eso Me recuerdo Hace unos años Una exposición En el MAC Acá en Santiago Donde había Las jugueras Con los peces Oh sí Te acuerdas Que generó Todo un revuelo Esta juguera Con peces Adentro Porque El artista Te daba la posibilidad De Apretar el botoncito No De hacer juguera De hacer purea Los pececitos Mira Eso por lo menos Eso tiene por lo menos Algo Porque te impacta Y te juega Un poquito Con lo ético Aunque hay que decir Neuro Que la performance La Marina Abramovich Y es una performance No me acuerdo En qué año En este minuto Donde Ella estaba Sentada así Y tú le podías Hacer lo que quisieras Y dentro de la mesa Donde estaban las cosas Con las cuales tú podías Hacerle lo que quisieras Había una pistola cargada Y casi la matan ¿Cachai? O sea Eso es performance Negros ¿Cachai? O sea Bueno Marina Abramovich Bueno acá Dicho sea de paso Villarán tiene Un video sobre La Marina Abramovich Para que lo vean Oye bueno Vamos a dejar el link Del programa en el YouTube Ahí abajo De este capítulo Lo vamos a dejar ahí Para que la gente Lo pueda pinchar Perfecto Perfecto Así pueden ir al canal Y bueno Yo tengo una recomendación Musical Porque estuvimos discutiendo Qué hacíamos De musical De libro Yo hoy día voy a hacer Una musical Yo soy Asido al rap De hecho me voy a poner Jockey para esta ocasión Para poder decir esto Un Jockey primero Buenísimo Obvio Y Hay una chica Que entrevisté esta semana En Corona Vivo Que se llama Flor de Rap Es una chica Que es del norte Que tiene una muy buena Lírica y muy buena métrica Ella lanzó un disco Hace no muchos años Tres años Y fue bomba Estuvo nominada A los premios Pulsar Con ello Y ahora sacó Un nuevo disco En pandemia Previo Perdón Previo a la pandemia Que se llama Gold Que también tiene letras políticas Que ahí cambió un poquito De la letra más interna Y se transformó En una tipa Un poquito más política Con lo que había pasado Nos contaba Que lo hizo en dos semanas Pero me gusta Mucho, mucho, mucho Su música Así que les recomiendo La Flor Es una chica que hace Rap hardcore Bien duro Bien fuerte Y bien potente Así que les recomiendo La Flor de Rap Oye Los premios Pulsar ¿Son para raperos? ¿O es como para No, no, no Son para todos Para todos los músicos Músicas Artistas de todo tipo Entonces Haber estado Nominada Fue tremendo para ella Porque su primer disco Cuando se empieza A profesionalizar También su carrera ¿Cachai? Entonces La Flor Yo vi tu entrevista Con Flor Me gustó harto ella También vi tu entrevista Con Mirko Macari De la semana pasada Estaba súper buena Así que cabros Vean ahí la entrevista Con Mirko Creo que ya está subida A Cotonavivo Para que vean La entrevista con Mirko Que es un personaje Interesantísimo Ese gallo Sí que cacha mucho El teje maneje De lo que pasa Por dentro En la política Oye Jerko Pablo Dentro de eso Coronavivo También lo encuentran Coronavivo de selección En Spotify También ahí pueden encontrar Las mejores entrevistas También está en YouTube Y Este próximo viernes El 7 Estamos con Jawe Con el alcalde Jawe Ahí conversando En Coronavivo Interesante Jawe Oye Y me contaron Por ahí Que te estáis Pololeando a Mayor Para el Coronavivo Oye Te llegaron Buenas informaciones Jerko Tenía un buen informante Vamos a hablar Con la producción Vamos a hablar Con la producción Pero sí Se filtró Ojalá que funcione Entretenido hablar Con Mayor Pues el tipo Que a propósito Mayor es el tipo Que escribió Sobre lo que está Ocurriendo hoy día En el país Es desde el 2011 En adelante O sea El tipo De alguna manera Logró captar La debajo institucional Del país La plasmó en algunos libros Él es sociólogo Así que Ojalá que te funcione Porque es interesante Escuchar a Alberto Ya vos compañero Jerko Pablo Estamos cerrando Esta revuelta de hoy Y nada Pues muchas gracias A todas A todos A los amigos A las amigas A todos los que se han conectado Y nada Pues muchas gracias A ti también Por la buena conversa No gracias A ti también Por la invitación Así que aquí estamos Siempre Al pie del cañón Para este programa Así que Pucha Un saludo para todos Abrazos Besitos besitos Chao chao Oye A la Gaby le encanta eso A la Gaby le encantan Los besitos Chao chao Ya Nos vemos Jerko Pablo Hasta luego Adiós A la Gaby le encantan A la Gaby le encantan A la Gaby le encantan A la Gaby le encantan